Buenas noches Vale, vamos a estrenar a esto Creo que esto te va a encantar Vale, eeeh ¿Cómo se arrancaba? Ah, listo c1, correcto Ah, listo c1, correcto Vale, ahora vamos a empezar a cerrar todo aquí Vale, 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 vale ¡Gracias! Si duran menos de 10 minutos, he hecho otra y si no, me doy cosas de su hecho. ¡Gracias! Mucho tarda en cargar la gente. Vale. ¡Gracias! Muy bien. ¡Uh! ¡Ah, me quedaste! ¡Joder! ¿Cuándo acá están? Vale. Hacia dos, mierda. Pues no lo sé, por ahí hay un restaurante en la fataya. Pues vamos, la fataya. Ah, sí. Vale. Vamos a ver si me pillo algo para curarme. Vale. Oh, no tengo nada de armas. Si no, es interesante. Mierda. Eso no era lo que tenía que hacer. La vieron. No. No es así. Y a gente está en lafisha, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, vamos a ver si llego a la tienda de armas esa, aquí no hay nada, vale, y esto lo agregado ya, venimos conmigo, uy, mirad, cazadores, vamos hombre, no lo pude comer, por que no hay nada, bueno, da igual, vamos a ver esto, que en cuanto se lo pegue, tiene armas es esta, sí, pero tiene cosas bastante chof. Vale. Sí, por favor, venga, dame lo tuyo, mierda, mierda, no, por avaricioso. Uff. ¿Por qué brilla tanto eso? ¿Qué tiene de especial? Mira, se tiene de armas, pero ya está, ¿no? No resulta innecesariamente, vale. Vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde está el otro tío? Qué raro. No, mierda, no hay nada. No, mierda, no hay nada. No, mierda. Adiós. Por bobo. Peleándome con quien no da nada más. Vale. Sí. Peleándome con los cazadores, hasta luego. Vale, desafíos. Y tal. Muy bien. Pues entonces, vamos a echar una más. Y de paso, vamos a ver por qué no me dieron la misión. Hola de nuevo. Vamos a ver. Objetos. Lo que me fui encontrando por ahí, muy bien. Cuerpo a cuerpo. Alguanta con pinchos. Y consumibles. Armadura, botas de sangre. Y tal. Vale. Ubicaciones. Varias por ahí. No estuve en la antena. Ah, vale. Es por este. Ok. Y a la iglesia. Ok. Buenos días. Vale. Estas. 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 Vale. Estas. Vale. Estas. 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 Lo peor es que los dos que maté, me soltaron armas muy malas. ¿Rudolfino? No recuerdo esto del alfa, pero bueno. Claro, me mataron aquí porque hay bastantes juguetes. El prudente fue, eso sí. Qué gusto da cuando la gente carga rápido. Ahí está. Vale, las espadas. Aquí está el fotodemiseado. No, espadas. Vale. Vale. Vamos a ver. Vaya llora. ¿Qué dices eso? Mierda. 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 ¿Por qué? ¿Qué cojones me atacaron esto? Vamos a matar a la casa. Vamos a matar a la casa. Agh. Me voy a poner. Mierda. Perfecto. Al menos está claro que da mucha más experiencia atacar vampiros que no cazadores. Espero que pases una buena noche. Mierda. Vamos. Y vamos. Corpo a cuerpo, los ojos del azot. Muy bien. Qué alegría verte. Saludos. Adios de temporada. Ah, mira, también hay misiones aquí. Vale. Brulla. Terminar los primeros rangos. Debilizar a 3. Jugar como Unusferatu y como Autoreador. Vale. No, voy a jugar... Uff, es que no los tengo personalizados todavía. Y son semanales. Nada, da igual. Hoy se lo compro ya. Ya haré los otros dos otro día. Tú. Ah, aquí estás. Ah no. Vale, entonces... Eh... Eh... Consigo un cuadro. Ok. Vale, pues... Sin más... Vamos a ver el cuadro. Y esta sí que va a ser la última. Esperemos que dure un poco más. Vamos a ver el cuadro. Vamos a ver el cuadro. Vamos a ver. Vamos a ver. Una cosa que estaría bien sería poder reiniciar alguna de las diarias como en otros juegos. La teoría de arte. Mucha gente. Llego con brolla. Llego con brolla. Llego con brolla. Gracias. Llego. Llego con brolla. 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 止as. Raritas ensangrentadas Pues vamos a intentar hacerlo también. En la ciudad vieja era. Llego con brolla. 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 Y ya está. No sé, aquella entidad vieja. Vamos a asumir que está cerca de la iglesia en armas. Genial, al ladito de la entidad. Como hoy me gusta. Genial, al ladito de la entidad. ¿Dónde es? En el centro. Igual es por ahí una mala idea. ¡Gracias! 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 Vamos a quitar esta marca y ahora a la de municiones por ejemplo, a ver si ya encuentro chaleco. Y ahora vamos a ver. Esto es lo muy bien. ¿Dale? Vamos a la farmacia, voy a pillar a los nuevos víveres, que bajas. Y ahora vamos a intentar ir a la siguiente zona, de botín auto. ¿Dónde está? Vamos a ir a la zona. Vamos a ir a la zona. Vamos a ir a la zona, vamos a ir a la zona. 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 Y ahora, en desafíos, emisiones... Está todo esto pillado. Vamos a hablar otra vez con ellos, a ver. Vale, parece que no dice nada más. Vamos a ir a la zona. 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 Ahí queda querer. Vale. Parece que no hay más misiones de momento. Así que nada, aquí queda. Ahí queda. No hay más.